¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar y que algún día yo diría? Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no creería que yo me enamoraría así Y es que por ti hago lo que sea niñadita porque me ha cambiado Si le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no creería que yo me enamoraría así Y quiero que el resto de mi vida sea junto a ti Mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no creería Que yo me enamoraría así Y eso falta ver tus alas, para saber que eras el ángel que Dios había enviado para que me cuidaras Y 456 fuera con justicia Y eso falta ver tu camino en verdad Y eso falta ver tu camino en Realty